Tiene la palabra la señora diputada Margarita Stolviser. Muchas gracias, Presidenta. Quiero primero hacer una advertencia sobre el funcionamiento irregular de la Cámara. Ciertamente casi no recuerdo que hayamos tenido sesiones ordinarias en este año y lo que debería ser una excepción que son las sesiones especiales, se han convertido en la regla. No es solo la regla para cuando la oposición quiere tratar un proyecto, sino que llamativamente se ha convertido también en una regla para el oficialismo que utiliza las sesiones especiales fundamentalmente para obstruir la posibilidad de incorporación de nuevos temas. No es bueno eso para la Cámara y no es bueno que aquello que fue crítica del oficialismo durante la gestión anterior, hoy termine siendo la conducta propia. Esto es, entre otras cosas, lo que nos permite ver que las diferencias que a veces se pregonan no son tantas. Segunda cuestión, la Cámara no puede sesionar solo para lo que le gusta al Poder Ejecutivo. La Cámara tampoco puede sesionar solamente para ver si discutimos qué pasa con debido. Yo siento que nosotros venimos lamentablemente trabando un debate parlamentario que debería ser no solo más amplio, más profundo, más extenso, sino fundamentalmente más comprometido con la realidad social y con las demandas que la sociedad nos está haciendo. Nosotros planteamos la necesidad de renunciar a cualquier privilegio o inmunidad que nos concede nuestra condición de diputados como respuesta a una demanda ética. Que bienvenida sea, nos hace la sociedad respecto de la ejemplaridad que la política tiene que tener. La obligación, la necesidad de que los diputados seamos iguales que el resto de los ciudadanos, sobre todo frente a un requerimiento judicial, es lo que nos llevó a nosotros a plantear nuestro propio desafuero. Despojarnos de los privilegios e inmunidades significa decir no tenemos nada que ocultar, acá estamos. Estamos dispuestos a concurrir las veces que se nos requiera, pero por sobre todas las cosas lo que estamos diciendo es no somos nosotros los que nos vamos a asustar con ningún tipo de amenaza de aquellos que están planteando que pueden hablar, ni somos nosotros aquellos a los que les pueden develar ninguna cuenta. Háganse cargo justamente los que no quieren venir a dar este tipo de debate que son los que aparecen asustados hoy frente a las amenazas de otros. Quisieron descalificarnos diciendo no tiene que autorizarlo la Cámara cuando nosotros anunciamos y firmamos efectivamente para que nuestro desafuero sea operativo, que estábamos dispuestos a ir a la justicia y nunca oponer un certificado que diga no se puede allanar la oficina o la casa porque soy diputado, eso no lo vamos a hacer. Pero además cuando intentamos hacerlo operativo y firmamos ante un escribano intentaron descalificarnos y decir es la Cámara la que tiene que autorizar. Bueno, para eso estamos en realidad, para eso vinimos y hemos promovido un debate parlamentario para que sea la Cámara la que nos autorice. Sin embargo, ni unos ni otros vienen hoy a la Cámara a tratar el desafuero. Tal vez era porque nosotros pedimos algún parecido, alguna similitud en la conducta de los otros que pudieran tomar esto que nosotros intentábamos hacer para que pudiera ser realmente una conducta y un comportamiento compartido que empiece realmente a generar una discusión y una ejemplaridad diferente. Nuestras posiciones no son de oportunidad, nuestras posiciones son de convicción. Por eso no es que aparecimos con estos temas ahora. Muchos de nuestros legisladores, y ellos se van a ocupar de recordar esta situación, venimos planteando esto desde hace mucho tiempo. Y los proyectos para reformular la ley de fueros son proyectos del bloque del Frente Renovador desde hace mucho tiempo. También me preguntaron en estos días por qué razón, en mi caso personal, siendo que ejerzo en esta Cámara desde hace tantos años, por qué ahora y no hace muchos años. Bueno, miren, en realidad porque yo he formado parte o he sido testigo de una Cámara presidida por Juan Carlos Pugliese. La verdad es que no fue antes, porque yo pertenezco a una generación inspirada atrás de una persona como Raúl Alfonsín, que se murió viviendo en el mismo departamento de la calle Santa Fe que tenía antes de llegar a ser presidente. Por esa razón hoy estamos planteando cosas que no hemos planteado antes. Porque la degradación de la política y todo lo que hemos visto en los últimos años en la Argentina es lo que nos está demandando a nosotros conductas diferentes. No podemos comportarnos hoy, porque la política no es hoy lo que era hace 20 o 30 años atrás. Estamos obligados a tener comportamientos diferentes. La sociedad pasa angustias y nosotros estamos tratando de esconder en debates ficticios para no discutir esas angustias de la gente. Por eso es que necesitamos también hacernos cargo de la realidad de nuestro tiempo y la realidad de nuestro tiempo es una política que ha perdido credibilidad, confiabilidad. La gente ya no cree ni siquiera en aquellos a los que va a votar. Tenemos que hacernos cargo, haciendo desde nuestras propias conductas y nuestros propios comportamientos todos los gestos y señales que sean necesarios. Nos descalifican diciendo eso, son gestos, son símbolos. Por supuesto, la política tiene que hacer gestos, la política tiene que tener un ejercicio simbólico de los valores y eso se hace de esta manera. Pero como si eso fuera poco, no lo hacemos simplemente para fijar una posición retórica o abstracta. Lo hemos hecho con proyectos concretos, lo hemos hecho con nuestra firma concreta para demostrar que esto es efectivamente de convicción. Ahora nosotros en este debate no nos paramos frente a debido. La verdad es que nos interesa bastante poco debido porque nosotros nos paramos frente a la sociedad. Le estamos hablando a la sociedad y por sobre todas las cosas nos paramos frente a la justicia. Porque es ahí a donde hay que empezar a mirar. Es en ese lugar donde nos están debiendo demasiadas respuestas desde hace muchos años. Y por lo tanto, nuestro mensaje va a ese lugar. No va a tener un juez que pedir para que nosotros seamos citados o requeridos que nos vengan a desaforar en la Cámara. No, nosotros estamos disponibles. Ahora, también requerimos que la justicia que tiene la pelota de su lado en la cancha sea el que efectivamente esté dando hoy las garantías de la reconstrucción de una institucionalidad que hemos perdido. Entre otras cosas, por esa demora y en muchos casos, por las complicidades que se han gestado también desde ahí adentro para proteger a los corruptos durante muchos años. Nadie podrá, y este es un poco el sentido que nosotros le damos a nuestra presencia, nosotros venimos a dar testimonio de lo que estamos dispuestos a hacer y de lo que estamos dispuestos a exigir. Yo creo que nadie puede hoy en la Argentina hacerse el distraído respecto de las responsabilidades que tiene frente a lo que ha sido la corrupción tan perversamente enquistada dentro de la actividad política. Pero, ojo, tampoco queremos que el oportunismo, porque no es oportunidad, sino oportunismo electoral, que lleva a algunos a esconderse del debate, en definitiva lo que están haciendo es esconder el otro debate más profundo sobre cuáles son los daños sociales que la corrupción generó, porque la corrupción no es un problema moral, es por sobre todas las cosas un problema social, que ha dejado costos sociales y humanos en la Argentina con muertos, con gente sin viviendas, con carencias elementales, más de 12 millones de personas en condiciones de pobreza, y eso es el resultado, obviamente, de la corrupción que se llevó en los bolsillos de los corruptos, la plata que se le sacó a los otros, pero también hoy el oportunismo electoral lleva a esconder en un debate ficticio sobre qué hacemos con debido, la falta de respuestas a los problemas y a los daños sociales que se ocasionan en este momento. Porque lo cierto es que no se los atiende, se los desconoce directamente, y esto es lo que tenemos desde hace un año y medio. La lapicera se equivoca siempre para el mismo lado, yo no sé qué es lo que les pasa, la lapicera siempre se equivoca con los jubilados, se equivoca con los discapacitados, se equivoca con las tarifas domiciliarias, siempre los errores los cometen en el mismo lugar, no les tembló la lapicera para sacarle las retenciones a las empresas de la migaminería, les tembló y se equivocaron cuando tuvieron que quitar las pensiones a las personas con discapacidad. Por eso nuestra agenda es institucional, pero también es social, porque mientras que algunos quieren discutir solamente si sacamos a debido, tengamos claro que si sacamos a debido es para que se vaya de vacaciones, no lo estamos sacando a debido para que vaya a la cárcel, lo sacan para que se vaya de vacaciones y ande tranquilo por la calle como anda vudú. Si no ponemos una mirada sobre la justicia, que es la que tiene la responsabilidad de actuar y de hacer algo con el señor diputado, la verdad es que lo único que vamos a hacer con el resultado de lo que algunos pretenden es vacacionarlos. Igual advierto, no nos van a encontrar nunca en la vereda de la defensa del diputado. Pero además de vacacionarlo... Diputada, lleva 5 minutos de más. Ya terminó, ya terminó. Además de eso, lo que eso hace es que no discutamos entonces lo que hay que discutir. No estamos discutiendo la emergencia alimentaria, no estamos discutiendo cómo hacemos frente al abuso de los aumentos de las tarifas de luz y de gas. No hay un funcionario que hable de los precios de los medicamentos y de los alimentos. No lo hay. No hay un funcionario que hable de lo que cuesta la leche, la carne y el pan. Entonces nosotros queremos traer ese debate a este recinto. Porque lo que es cierto es que lo que nosotros queremos es dar una respuesta. Los millones de compatriotas que miran espantados el espectáculo de la política. Mientras que muchos se esconden atrás de este tipo de discusión y discuten fueros para no discutir despidos. Y discuten los fueros para no discutir o no rendir cuentas en la justicia. Los que buscan fueros, algunos, para esconderse en el Senado, porque el Senado se ha convertido en un escondite para algunos, y otros están permitiendo justamente que eso pueda seguir y pueda continuar. Nosotros estamos acá para dar testimonio. Estamos acá fundamentalmente para denunciar el relato de las diferencias que no son tales. Para que cualquiera de los extremos que son los que faltan hoy en este debate, lo que hacen en la renuncia a esta discusión es obviamente dar la espalda a los problemas reales. Y será seguramente porque ambos los que no están tienen resuelto ya todos sus problemas. Muchas gracias. Gracias, diputada Storviz.